este es el bajo que les mostré cómo funciona con flotador qué tal mis amigos buenos días su amigo chuchín en un vídeo más para el canal hoy les traigo algo de pesca en esta ocasión les traigo un montaje para pescar bagres carpas y monjarras y cualquier otro otra clase de pez y se lo voy a mostrar todos los días aprende algo sobre la pesca y también hay que hay que ir innovando y les traigo algo diferente espero les sea útil cada cada cosa que vamos a ocupar se las voy a dejar por aquí en una esquina por acá en algún lugar de la pantalla les voy a mostrar lo que vamos a necesitar y lo que van a necesitar ustedes para hacer este montaje un montaje diferente ahorita les explico cómo funciona este montaje y como les dije les voy a mostrar les voy a dejar en la pantalla los las cosas que vamos a necesitar los productos que vamos a necesitar y nada vamos a empezar paso a paso vamos a empezar con la línea supongamos que esta es la línea de la caña la línea principal de ahí va a venir en todo nuestro montaje la línea principal vamos a poner un stopper el stopper que ustedes ustedes tengan vamos a meter a la línea esto es un pequeño stopper vamos a correr después vamos a vamos a poner una perlita vamos a meter la líneate vamos a meterla igual el stopper va a ser para que la perlita no sigue corriendo así que ahí siguiente paso vamos a poner el flotador ese es un montaje nuevo como les digo un montaje que vaya a la línea por dentro es lo que nos va un montaje, un cebador es lo que nos va a servir en esta ocasión en este montaje lo pasamos que salga vamos a poner otra perlita vamos a meter otra perlita sobre la misma línea donde estamos metiendo todo vamos a meterla después vamos a poner otro stopper vamos a recorrer toda la línea está nuestro primer paso ahí ya tenemos listo nuestro nuestro cebador nuestro cebador, nuestro flotador ahora viene los conectores dependiendo la altura del agua que queramos pescar vamos a poner un conector como les digo les voy a dejar en la pantalla los productos que se necesitan vamos a meter vamos a meter la línea vamos a poner el otro conector cerramos y está la primera que es así una distancia una distancia corta vamos a poner el otro conector igual de la misma manera cerramos así están nuestros dos conectores al final de la línea vamos a poner un plomo y hacemos el nudo que ustedes más quieran yo tengo este que siempre uso para todos mis amarres cerramos y apretamos cruzamos y así está nuestra parte nuestra primera parte con el flotador destorcedor recorremos la línea otro conector y al final de la línea el plomo ahora vienen los anzuelos con un pedazo de línea trozamos unos 30 centímetros vamos a atar el anzuelo metemos por la parte de donde está la punta metemos en la línea agarramos la punta agarramos y empezamos a enredar una vuelta dos vueltas tres vueltas cuatro cinco siete ocho nueve y diez regresamos una y dos dos vueltas y por donde salió por ahí vamos a entrar jalamos apretamos trozamos el sobrante hacemos una lazada o hondita como le llamen a ustedes el nudo apretamos 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 para que quede seguro rozamos el sobrante y así quedó nuestro bajo este bajo lo vamos a conectar a los conectores de nuestra línea abrimos abrimos conectamos cerramos y así queda conectada nuestra línea lo mismo en el segundo abrimos metemos el bajo cerramos y así queda nuestro bajo con el explotador primer conector el segundo y el plomo al fondo les muestro cómo funciona este es el bajo que les mostré cómo funciona con flotador los stopper los conectores dos conectores y el plomo así va a funcionar en el agua los peces van a venir van a andar nadando este montaje sirve para los lugares donde tenemos hierba donde tenemos escombros porque el agua los anzuelos van a estar flotando los peces siempre andan a media agua y ahí se van a encontrar los dos anzuelos ese el flotador va a hacer que los anzuelos no caigan a la superficie y queden a una altura que nosotros querramos es un nuevo montaje espero les funcione espero les sirva y seguimos aprendiendo este hermoso deporte que es la pesca y nada no olviden suscribirse a mi canal darle like y comentar que es muy importante para mi y nada nos vemos hasta la próxima